Como saben? Este nuevo video para el canal ahhh esta vez con STIPIDITOI de temporada 24 no se porque te reaccionando de esto no se porque voy a reaccionar pero igual para generar vistas jajaja y aqui voy LOS GENERAL DUNOS Y las cámaras, el esquí híbrido, el esquí híbrido, el esquí híbrido ya, el esquí híbrido, el esquí híbrido, el esquí híbrido está fuerte, pero igual le ganan, tiene una voz, ahí llega la araña, la araña cámara, ahí se va, la araña cámara muy poderosa, no, araña cámara, aquí se va, aquí se va, muy fuerte es, like, le va subiendo todo a su paso, la bomba fue perigénica, esas jugas, que va a ser con las jugas, que va a ser algo turbio, quien llega, el G-Man, G-Man Toilek, destruye todo a G-Man, la araña no puede hacer nada, muy fuerte G-Man, G-Man es muy fuerte, una arañita, la araña desperta, que horror se destruye, con la boda, la Nitra Bartolósma, el G-Man, el G-Man Toilek, el G-Man Toilek, el G-Man De No puedes tomar para siempre que el comandante, algo así dijo, no escapa de la justicia, una tele épica, el secretario de Guilliman, pero ese no es el secretario más fuerte, hay otras cosas más fuertes. Le roba su energía, se pone un caja de Guilliman, que era de láser, esto me recuerda a Godzilla y a Meca-Godzilla, es un microtérico de la Godzilla de Suscon, ya vienen las novias de Guilliman, ya vienen sus novias. El Guilliman tiene ventaja, el Guilliman tiene ventaja en el grupo, el Guilliman no hace nada, le rompe el casco, ¡Ah! A ver si lo voy a ver con este, ¡ah! ¡Ah, está! Y matado con el Guilliman en el speaker, está el octavo ahí, man. a donde se fue a donde se producía maravilloso que Sonic nuestro trailer pues echándolo voy a grabar por detrás a despegar Guzman igual sigue siendo fuerte Guzman planeando Guzman 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 se ataca Guzman se río como el pendejo Guzman 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 pero no lo puedo hacer frente, muy fuerte es el de los Gotoilek sale volando y le dan a Spikraman y Jiman queda acorralado llegan para derrotar a Jiman, los titanes se escapa ahí uno después cae por el centro ahí está en cámara consiguen los abrazos para mejorar, ahí está en cámara y la estima se lleva una tenaza confidencial no hay para descubrirlo y la estima se lleva una tenaza y la 6 la espalda la cámara si vive vivo y la siguiente la cámara y la y la resta es detective que es el camara que trabajaba con la Fokun, el camara que trabajaba con el agente secreto con la Fokun los chavacaños, que me mueve ya de Spiegelman, y la Fokun mata a los chavacaños, sin incendio de chavacaños los recuerdos de camara woman, cuando lo habían rescatado una vez, su primera aparición cuando se les pica, me había afectado, cuando reparan en su chanca buena es un pequeño, es un pequeño, es un pequeño, es Rock Actoélec, no es un pequeño antiguo, Es un antiguo. Vean dos, Cámara Woman. Vean dos, Cámara Woman. Hombros humanos. He crecido que las que se reforben, por lo que veux tomar y nos corra a los colegas. Estaba llamando a los colegas, y nos descanso y nos rodea caña. Nuestro colegas es descanso. Me encontramos con un lado para no son grandes. Sorgenas. y nos va a agarrar con el brazo rato y se está bien 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 en este caso a ver Y ya está. La explicación del microtechaje no es style, lo digo que no es la pasión, no es la pasión, no es la pasión, no es la pasión, no es la pasión. y 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